Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, si pensaban que iban a zafar de mí, pues no, aquí me tienen. Preparé una clase de tren inferior, en la cual vas a necesitar una silla como material. Todos tenemos en casa. Entonces, vamos a hacer sentadilla búlgara, vamos a hacer sentadilla profunda, vamos a hacer puente y hip thrust lateral. Entonces, pues nada, a buscar el material y nos ponemos a trabajar, ¿vale? Venga. Vamos a hacer. Vamos a hacer sentadilla. Vamos. Abajo. Vamos. 5 6 7 9 10 10 11 12 13 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 23 25 26 21 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 27 28 28 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 32 32 32 33 33 ¡Gracias!